Estamos con el Intendente Carlos Kopman y con Juan Solorza, también uno de los organizadores de todo esto. Bueno, Carlos, contanos un poco la gran experiencia que se vivió, todos los sentimientos a flor de piel, una jornada muy emotiva, que por primera vez se pudo hacer acá esta tercera fecha en Zapala. Sí, la verdad que muy feliz, bueno, agradecerle a Juan, a la Federación Argentina de Asadores, al gobierno de la provincia, a la legislatura, al gobernador, al vicegobernador, a toda la municipalidad de Zapala, a todos los empleados y al público, al público que vino y a todos los participantes que vinieron de casi las 12, 13 provincias de Argentina, a todos los visitantes distintos, también participantes de la provincia de Neuquén y a mis vecinos de Zapala. La verdad que casi 60 participantes, 60 costillares que fueron calificados por un jurado, la verdad espectacular. Ahí también quiero felicitar a la persona que hizo la animación y la verdad que fue un lujo, un lujo tener este espectáculo acá en Zapala, gracias a Juan que en su momento cuando nació la idea, él es parte de la federación, nos convenció al presidente, al vicepresidente y al resto del equipo y pudimos traer la tercera fecha del Campeonato Nacional a Zapala. La verdad que para mí es un orgullo y de la forma que terminó en la calificación del otro costillar, se mostró realmente el patriotismo, lo que necesitamos todos los argentinos en Unión y la verdad que fue algo muy lindo. Así que bueno, gracias Juan. ¿Cómo fue, Juan, todo eso de a través de, bueno, tuyo y también de todo el acompañamiento de la municipalidad, lograr que la tercera fecha sea acá? Bueno, yo la verdad que soy un convencido que no hay casualidades, sino cada acto que sucede es consecuencia de algo, ¿no? Y esto claramente es consecuencia de que Zapala lo merecía, hay gestión, hay acompañamiento. Y bueno, se dio ahí que yo pertenezco a la Federación Argentina y con el apoyo de Carlos, de todo el equipo, que realmente es de primer nivel, realmente trabajo en todo el país con eventos, pero el acompañamiento que tenemos siempre de este equipo en Zapala es único y de valorar y de destacar. Se pudo llevar a cabo esta fecha que realmente terminó siendo, podemos decir, que no nos escuchen el resto de los competidores, de los compañeros, pero la mejor fecha de las tres que sucedió en el país. Entonces, nada más que contentos. Bueno, muy importante porque gracias a la gastronomía Zapala cada vez se va posicionando más, atrayendo también más turistas, más gente que visita, que conoce, que se queda en Zapala. Contanos, ahora se vienen nuevos eventos gastronómicos, contanos un poco. Sí, la verdad que muy contentos, como bien dijiste, en Zapala queremos que deje de ser un polo de servicio, un polo logístico para que pase a ser un polo astronómico, cultural, deportivo, y que los vecinos y toda la gente de la provincia y distintos lugares de la Argentina, y también por decir del mundo, visiten nuestra ciudad. Y es verdad, con Juan el año pasado pudimos organizar junto al equipo Jorge Lina, María José, la FIC, la Feria Internacional, la Feria de Inmigrantes y Colectividades. Ahora organizamos este primer campeonato nacional de asadores acá en la ciudad. Si Dios quiere, junto a Sandro Vadilla, ex intendente de Pegüeña, ahora ministro de Turismo de la provincia, vamos a organizar junto a Juan y a todo el equipo municipal, un prechef, y así vamos a seguir trabajando para seguir atrayendo a los visitantes, a que Zapala vuelva a ser el faro y la ciudad más importante del interior de la provincia, y que reactivemos y reactivemos nuevamente, como se está haciendo ya hace un par de meses, la economía después de una crisis mundial que nos afectó a todos. Así que muy feliz. Felicitaciones a vos, a todo el equipo de la municipalidad, a todos los que acompañaron e hicieron posible esto, a la federación también, y bueno, a seguir disfrutando de lo que queda y de los próximos eventos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir, por cubrir estos eventos, por estar acá con nosotros, y agradecerle nuevamente a todos los participantes que vinieron a distintos lugares de la Argentina, de la provincia, de Zapala, a la federación, a Juan, un amigo ya de la casa, y a seguir trabajando para que Zapala vuelva, como te dije, a ser protagonista en próxima edición y en próximos meses más adelante.